El índice de desempleo en Japón subió en diciembre una décima con respecto al mes precedente, hasta el 2,8%, según informó el Ejecutivo japonés. El número de desempleados en Japón fue de 1,74 millones en diciembre, lo que supone una reducción de 190.000 personas o del 9,8% interanual, según los datos publicados por el Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón. El número de personas con trabajo en el país asiático ascendió a 65,42 millones, lo que supone un 520.000 o un 0,8%, más que en diciembre de 2016. La oferta de trabajo en relación con la demanda se mantuvo en niveles récord de hace 44 años, lo que manifiesta la persistente rigidez del mercado laboral japonés y representa una traba para el crecimiento de la tercera economía mundial, sumida en un acelerado proceso de envejecimiento demográfico. En lo que respecta a la totalidad de 2017, el desempleo en Japón bajó tres décimas hasta el 2,8% con respecto a 2016.